Basta ya de que se os ataque, de que se os desprecie, de que se pongan impuestos, de que se pongan rigideces laborales, de que se ponga más burocracia, de que se diga que sois de bajo valor añadido, de que sois esclavistas, de que sois un sector arcaico, de que contamináis, de que no hay que consumir vuestros productos. Ya está bien, ya está bien. Yo ya sé que hay políticos que no han pisado un campo en su vida, que no han visto un agricultor más que en una serie de Netflix, que piensan que las cosas en el supermercado se deben fabricar por inteligencia artificial. Pero los que admiramos a los agricultores y los ganaderos, los que estamos agradecidos a lo que hacéis, no os vamos a dejar solos. Estaremos donde queráis estar, defendiéndoos a vosotros, para empezar, porque defenderos a vosotros es defender a España. Así que muchas gracias y enhorabuena.